Quiero informar a esta soberanía que hace un momento Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión. No se lo mandé decir, cuando yo era diputado se lo dije de frente, lo que era y representaba y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza. Y quise, era yo diputado 2009 en la comparecencia de 2009, de 2010 y de 2011, no 2010, 2011, 2012 los tres años que compareció, ahí están los videos en YouTube que son casi 14 años, muy fuerte y bueno, ya sólo falta Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.